Bienvenidos a este canal, vamos con las noticias de última hora, los invito antes de eso a suscribirse. Alemania se niega a entregar tanques a Ucrania y crea una crisis en la OTAN. Las fuerzas ucranianas dicen que los necesita para ganar el conflicto. El gobierno de Berlín cree que si envía este armamento decisivo le daría argumentos a Rusia para que también lo ataque. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Pasaron 107 años desde que se vio el primer tanque de conflicto en acción y todavía seguimos discutiendo sobre su utilidad y efectividad para determinar el curso de un conflicto bélico. El canciller alemán repite que no actuará solo. En lo que respecta al envío de armas a Ucrania y que solo actuará de común acuerdo con sus aliados, está hablando de Washington. Quiere que Biden entregue primero sus M1 a Brands, pero para no ser señalado como lo que supuestamente provocó las iras de Putin. Tampoco está claro si Scholz autorizará la exportación de Polonia y Finlandia, los dos países que ya dijeron estar dispuestos a entregar sus tanques alemanes a los ucranianos. Lo que Scholz pide es que haya una muestra muy precisa de unidad de toda la coalición occidental, pero Joan Wadepur, vicepresidente de los cristianodemócratas, el mayor partido de la oposición alemana, dijo que la resistencia de Scholz a enviar los tanques socava su argumento de aumentar la solidaridad, la negativa del canciller, y el hecho de que Alemania no envíe a Leopard son de hecho ir por la libre, cortarse solo. Eso no tiene nada que ver con la solidaridad, dijo el jueves en el departamento. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Primero destacar una paradoja. Estados Unidos no se muestra dispuesta a suplir tanques pesados del tipo Abrams a Ucrania, pero sí que está presionando a Alemania para que ella esté dispuesta al suministro de sus propios tanques pesados, los Leopard 2, a Ucrania, ya sea de manera directa, ya sea permitiendo que países que han recibido en Europa estos tanques alemanes puedan también pasarlos al interior del conflicto en Ucrania. Este ha sido un tema central tratado en la reunión en Alemania por Lloyd Austin, el secretario de defensa estadounidense, con Boris Pistorius, el nuevo ministro de defensa alemán que tan solo un par de horas antes asumía el cargo. Lo que dice Estados Unidos aparentemente es que los tanques de su país, los Abrams, son muy sofisticados, son difíciles de manejar. Necesitan unos entrenamientos prolongados, tanto logísticos como también de mantenimiento, mientras que los Leopard 2 pueden ser de un suministro y una operación mucho más rápida que los Abrams. En cualquier caso, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura la urgencia de que su país pueda contar con estos tanques y poder superar cuanto antes todas estas diferencias. Me gustaría agradecer nuevamente por la ayuda a nuestros socios, pero al mismo tiempo hay momentos en los que no debemos dudar o no debemos compararnos cuando alguien dice yo daré tanques si alguien más también comparte sus tanques. Soy fuerte en Europa y puedo compartir si alguien fuera de Europa también contribuye. No creo que esta sea la estrategia correcta. Se está pendiente de las decisiones que se puedan adoptar el viernes en la base aérea estadounidense de Ramstein en el interior de Alemania. Ahí más de medio centenar de países y organizaciones van a tratar el tema de suministro de armas pesadas en general a Ucrania. Un tema que preocupa al Kremlin, su vocero Dmitry Peskov, aseguró que si se llega a suministrar a Ucrania armas que puedan amenazar a Rusia, algo así puede llegar a ser extremadamente peligroso. José Levicen en Jerusalén. Estos soldados han atravesado el valle de la sombra de la muerte. La mayoría, pero no todos, lograron salir vivos, pero muchos están heridos. En este tramo de carretera que domina las batallas por Bakhmut y Soledad, es apenas seguro para llevar a los heridos hacia servicios médicos. Desparramados en el camino, se ve una camisa ensangrentada y un chaleco antibalas que también tiene sangre y está desechado. Estas tropas acaban de regresar del frente en Soledad. Se llevaron a los heridos. Lucharon contra soldados del grupo Wagner. Dicen que esos combatientes atacaban en olas. Ahora están regresando a un terreno más seguro. El combate que vieron fue intenso. Había tropas regulares, dice este soldado, y delante de ellos tan solo carne, convictos, en grupos, drogados, sin blindajes, sin cascos. Para ellos la vida no vale nada. En los campos de la muerte, la artillería continúa sin ceder. Para los médicos no hay descanso. A veces los morteros no nos dan tiempo de respirar, me dice Anatoly, quien es médico. Tenemos muchas bajas por metralla y cuando los francotiradores vienen, hay muchos muertos y heridos. Las tropas transfieren a sus camaradas caídos de su vehículo blindado a una camioneta. Aquí la sombra de la muerte persiste. Ben Wittemann, CNN, a las afueras de Bakhmut. The United States Coast Guard is tracking a suspected Russian spy ship that has been spotted in international waters off the coast of Hawaii. This as tensions between Washington and Moscow over Russia's war in Ukraine are ever present. CNN's Orrin Lieberman is live at the Pentagon. Orrin, what is the Pentagon saying this morning about this ship so close, given it's off the coast of Hawaii? Katelyn, it's the Coast Guard that's been tracking this ship for the course of the past several weeks. And as you point out, what's interesting here is the timing, all the tension between the U.S. and Russia, between Washington and Moscow. The Coast Guard says they've been tracking this ship for several weeks now and believe that it is a Russian intelligence gathering ship, in plain language, a spy ship that's been hanging out in international waters off the coast of Hawaii. The Coast Guard has been monitoring this with the help of the Defense Department. It's not illegal or in any way uncommon for Russian intelligence gathering ships or, frankly, other ships and other aircraft to be in international waters or international airspace, gathering intelligence, essentially picking up what they can in international waters. It's the timing here that makes this interesting. And according to the Coast Guard, the length of the time they've been watching this right off the coast of Hawaii. Katelyn? And so how long is that? You know, if it is common for something like this to happen, but have we ever seen it get this close before, especially in the last, you know, year and a half when we've seen these tensions at an all-time high between Russia and the United States? Perhaps not in the last year and a half, but we have seen Russia acting like this in the past. For example, just a couple of years ago, there was a Russian spy ship off the east coast of the U.S., off of Florida. What made that one different is, again, operating in international waters, but DOD called it out on operating in an unsafe manner, meaning operating without running lights and not responding to commercial events. If you don't want to lose the last events that have happened in the world, subscribe and activate the bell. We are the Daily News.